En familia la vida es más emocionante, más sorprendente y mucho más divertida. Ahora, ver la televisión también. ¡Genial! Llega En Familia, un canal con todo para todos. ¡Mievo! ¡Mievo! Cine y series, los mejores documentales, recetas y tips de decoración y con un montón de sorpresas para compartir En Familia. ¡Para ti! Ya somos familia. Bienvenidos a En Familia, un canal para todos. ¡Gracias!